hola qué tal cómo están bueno pues este vídeo nada más es para manifestar que la etapa de evaluación se ha terminado ya he cerrado yo las calificaciones y quiero hablar de algo pues muy muy interesante que me siento obligado a decirles primero la calificación ya está dada ya se subió la calificación a la dirección y posteriormente supongo que subirá a la plataforma de la sede para que la semana que viene ustedes puedan descargar sus evaluaciones quiero hablar sobre el regalo para muchas personas la calificación que se asigna en este periodo de contingencia aparentemente es un regalo es un regalo porque hubo hubo sobre todo en la ciudad de méxico voy a hablar de la ciudad de méxico que es donde yo trabajo hubo personas que literalmente dejaron todo para el último momento no mandaron sus actividades ni siquiera siguieron los vídeos de las clases copiaron las actividades y las y las mandaron y siguieron con esta inercia de de hipocresía social de seguir lo que el secretario de educación pública dijo de que todos nos hagamos tontos y todos pensemos que estamos aprendiendo que estamos enseñando que es lo mismo tomar un vídeo de 10 minutos que una clase de 50 de de hacernos creer que porque tenemos la boleta y porque tenemos el certificado vamos a tener éxito en el futuro y yo quiero decirles queridas y queridos alumnos porque de verdad los quiero por eso estoy haciendo este vídeo que ustedes no tienen la culpa de la pandemia eso me queda muy claro también me queda muy claro que hay familias que se quedaron sin trabajo que se les murió un familiar y que la misma depresión o el mismo estrés les impidió hacer la tarea yo no voy a juzgar si las tareas que me entregaron fueron copiadas o fueron reales yo lo único que les voy a pedir es que no se dejen engañar la gente vale por lo que sabe no por los papeles que tiene yo les puedo decir que en lugar de ser un regalo esto que les estamos dando si ustedes se confunden puede ser lo peor que les pase en la vida porque en la vida haya pandemia o no haya pandemia haya coronavirus o no haya coronavirus el sistema laboral siempre va a escoger al que sea más apto si es ético y legal y si no al que tenga mejores influencias tener un certificado o tener una boleta con un 10 o con un 9 no garantiza que sabes hacer las cosas en secundaria probablemente está este leve no hay problema y lo entrecomillo pero imagínate que eres un doctor que recibió el título en el último semestre cuando te tocaban tus prácticas y por esta situación bueno los doctores afortunadamente ahorita tienen muchas prácticas afortunadamente en el sentido formativo no no es que me de gusto que las haya para nada pero es tristísimo que en esta etapa de la de la humanidad pensemos que el conocimiento vale por un papel y que ese documento es lo más importante que pasaría por ejemplo si en lugar de ser coronavirus hubiera o fuera una de una catástrofe en la que no hay registros la no hay luz en la que el título no sirve para nada y lo único que tienes que usar es tu conocimiento ahí realmente se vería si si eres buen doctor o no si eres buen maestro o no si sabes cocinar o no si sabes manejar o no no si sacaste nueve o sacaste diez o fuiste de la escolta o salías en el cuadro de honor a lo que quiero llegar es que el hecho de que hayamos pasado este tercer trimestre nos obliga a ser más responsables en el primer trimestre del ciclo que viene sea el que sea porque nos están faltando tres meses de conocimiento porque no es cierto que los vídeos puedan sustituir las clases y el aprendizaje entre todos esas preguntas que ustedes hacen en el salón los momentos en que nos reímos juntos los momentos en que convivimos todas esas cosas que se hacen de persona a persona en las clases no se pueden sustituir y yo creo que a esas alturas ya lo saben yo les pido por favor que se comprometan con ustedes mismos no importa el título no importa la boleta eso no importa lo que importa es lo que tú sabes porque con eso que sabes es que te vas a defender hemos discutido mucho los maestros de si es ético o no es ético pasar a un alumno que no entregó nada hemos discutido mucho de si es válido o no ese 10 o ese 9 o si definitivamente tendríamos que ponerle 5 a los que todo el tiempo estuvieron conectados en facebook y sin embargo no mandaron actividades también hemos discutido si son nuestros hijos o no si los vamos a tener toda la vida o no si los papás serán los responsables y los que sufran las consecuencias yo lo único que les pido es que no se confundan uno no vale por la calificación que tiene uno no vale por el título que tiene y uno no es nada de eso si quieres aprender aprenderás si quieres tener el papel a como está ahorita los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública seguramente lo vas a tener si quieres tener una licenciatura puedes pagar una escuela de paga y te van a dar el título porque lo que les interesa en muchos casos es el dinero no el conocimiento ni el aprendizaje hay historias de gente que estudian en escuelas de paga que es muy buena pero no por la escuela sino por ellos como tenemos el caso de los cursos para la preparatoria en donde hay gente que no tomó ningún curso y se quedó en primer lugar y hay gente que paga miles de pesos y no se queda yo no sé cuánto tiempo tenemos que esperar para que nos caiga el 20 de que la certificación no es el camino de que decirle a alguien que es doctor nada más porque sí o darle un título porque me paga una colegiatura no es ético pero sobre todo que la gente no tenga la vanidad de creerse que es algo que no es solamente vas a hacer lo que pretende ser cuando lo logres demostrar con hechos si tú me dices que eres doctor cúrame si tú me dices que eres maestro enséñame si tú me dices que eres cocinero cocina si tú me dices que eres conductor conduce y entonces yo te llamaré así pero no quieras que yo te llame por tu profesión solamente porque tienes un título colgado en tu casa porque eso no es así ¿vale? por favor jóvenes ustedes son la generación que puede cambiar esta visión ¿sí? por eso es que el albañil, el campesino, el panadero todas esas personas valen muchísimo porque lo que saben lo demuestran todos los días yo espero que ustedes sean así que se fijen en qué saben, en qué les falta y que luchen por aprender eso y más ¿vale? no es un regalo lo que les estamos dando es un arma de doble filo les podemos estar haciendo el peor daño académico de su vida o les podemos también estar dando la oportunidad de que se hagan responsables de aprender por ustedes mismos ustedes decidirán ¿qué hacen? yo lo único que quiero es no quedarme con el sentimiento de se los hubiera dicho porque probablemente ya no los voy a ver los de tercero se van a ir y los de segundo y los de primero probablemente no me toquen el ciclo que viene pero aquí está no se dejen engañar vayan por su sueño luchen por su sueño aprendan para su sueño y vivan su sueño ¿vale? los quiero mucho las quiero mucho espero que nos veamos pronto y síganse cuidando cuiden a sus papás quiéranlos mucho porque uno no sabe cuándo sea el último día que los veamos con vida ¿vale? adiós